¡Aplausos! 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 Solo pienso en ti Puntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie En este mundo tan feliz Tres Solo pienso en ti Cinco ¡Muy bien! ¡Aplausos! El nació de pie y le fueron A parir entre ambos dos Su padre le besó Y aquello era un castigo del Señor Me busco un lugar para olvidarlo Diciendo niño lo interno ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!